Vamos a levantar la mano, vamos a recibir una canción La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Vamos Leslie Alguien me dijo que tú Me encontraste un nuevo amor Que ahora si vives feliz Me encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te haces llorar Como yo Me lograste olvidar No me hagas sin que decirme adiós Que ahora si vives feliz Me encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te haces llorar Como yo Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Te apoyo con tanto amor Si eres feliz Si eres feliz Ven dímelo Si ya olvidaste Por favor Enseñame a olvidarte Dime qué debo hacer Dime qué hago Dime qué hago Para olvidarte Si sigues en mi corazón Corazón serrano Corazón serrano Pequeña Annie Belén Para el señor Walter La señora Yuriana Chicos sexys Enseñame a olvidarte Tú lograste olvidar Tanto amor así de decirme adiós Y ahora si vives feliz Y encontrás alguien mejor que yo Aprenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo Con ese amor Si yo no sé olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Y si ya olvidaste Por favor Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidarte Enseñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Para olvidarte Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Y si ya olvidaste Por favor Enseñame a olvidarte punta amor así de día Enseñame a olvidarte Enseñame No me quiero Amediato amor así de todo Enseñame a olvidarte ¡Me quiero! A ver同 vez La felicidad La felicidad